Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Kotlin. Y bueno amigos, como pueden ustedes ver, el día de hoy estamos un poco distinto a lo habitual, ya que nos encontramos en mi computadora de escritorio. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo se instala el entorno de desarrollo para programar en Kotlin en el caso de Windows. Bien, bueno, primero que nada vamos a ir a nuestro navegador amigos, vamos a buscar en Google o en el navegador, en el buscador que ustedes quieran, el JDK. Bien, vamos a descargar primero que nada, al igual que en Mac OS, el Java Development Kit. Y vamos a descargar la última actualización, que para mi caso es la versión 8, con el update 172. Bien, ustedes si están viendo esto después, pues a lo mejor es un poco más avanzado, descarguen ustedes el más actual. Voy a dar clic en aceptar la licencia. Y voy a descargar en este caso la versión de Windows de 64 bits. Si ustedes tienen de 32, pues descarguen la versión que es x86, para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a descargar en este caso la versión de 64, voy a dar clic ahí, y va a empezar a descargar. Bien, a mí me tarda un poquito ya que mi internet, pues sí lo descarga rápido, pero vamos a descargar mientras el entorno de desarrollo de IntelliJ IDEA. Bien, vamos a poner IntelliJ IDEA y nos va a mostrar estos resultados. Vamos a dar clic nosotros en el enlace de www.jetbrains.com-diagonal-idea, vamos a dar clic ahí. Y al igual que en Mac OS, nos va a mostrar la pantalla principal de la página de IntelliJ. Vamos a dar clic en este recuadrito que estoy de acuerdo, esto es por las cookies. Vamos a dar clic en Download, y nos va a mostrar la ventanita o la pantalla donde nosotros podemos descargar. Si se dan cuenta, de la misma manera que en Mac OS, identifica nuestro sistema operativo, en este caso es Windows. Vamos a descargar también la versión Community, ya que recuerden que la versión Ultimate es para uso comercial o uso empresarial. Bueno, entonces vamos a dar clic aquí donde dice Download, y automáticamente va a empezar la descarga de nuestro entorno de desarrollo. Bien, mientras lo descarga, vamos a ir instalando nuestro JDK que ya lo descargó. En este caso yo lo tengo descargado aquí en la carpeta de descargas. Voy a dar doble clic, y vamos a esperar a que abra nuestro instalador. Bien, vamos a minimizar esto, y aquí tenemos ya nuestro instalador. Si se dan cuenta, nos dice que vamos a instalar la versión 8 de Java con el Update 172. Le voy a dar clic en Next, Next, y automáticamente lo va a empezar a instalar sin ningún problema. Bien, si ustedes ya tienen una versión de Java anterior al Update 172, esto lo único que va a hacer es sobreescribir esa versión para poder quedarse con la última. Vamos a dar clic en Siguiente, y aquí va a empezar a realizar la instalación de nuestro JDK. Bien, esto no debe tardar mucho, esto depende de la capacidad para procesar datos de su computadora. En este caso a mí me ha tardado algunos segunditos, no estoy cortando para nada el video. Y bueno, aquí podemos observar que me dice que el JDK en la versión 8 Update 172 de 64 bits, perdón, se ha instalado de forma correcta. Voy a dar clic en Close, y ya tenemos instalado nosotros nuestro JDK. Bueno, ahora, después de esto vamos a dirigirnos otra vez a nuestro nuevo navegador, y también podemos ejecutar desde aquí las cosas que hemos descargado. Simplemente le doy clic encima del archivo, y me va a empezar a abrir su instalador. Aquí podemos observar que me pide que si quiero ejecutar este programa como administrador, le digo que sí, y después ya nos muestra aquí el instalador. Bien, voy a dar clic en Next, después me va a mostrar aquí la carpeta que quiere que, más bien, donde quiere que lo instalemos. Podemos observar que requiere un GB de espacio, en este caso yo tengo 50 GB libres, ya que tengo algunos juegos instalados y me ocupan mucho, pero no importa, con un GB que tenga libre es más que suficiente. Voy a dar clic en Next, perdón, aquí me dice que si quiero crear el Shortcut, que es el acceso directo en mi escritorio. Le voy a decir que sí, que ponga el de 64 bits para mi caso. Bien, aquí me pide que si quiero descargar e instalar las librerías, por así decirlo, para x86 de 32 bits de JetBrains, le voy a decir que sí, que las descargue. No tengo ningún problema con que lo haga, perdón. Vamos a dar clic en Siguiente, y vamos a dar clic después en Instal. Esto lo que va a hacer es descargar las librerías de 32 bits de JRE de Java, y las va a instalar junto con mi entorno de desarrollo. Bien, no tengo ningún problema yo en que las descargue y las instale, aunque sí puede llegar a ser necesario, entonces yo les recomiendo, perdón, que las descarguen y las instale. Bien, pues aquí como pueden ver, ya está realizando la instalación de nuestro entorno de desarrollo IntelliJ IDEA, y esto se va a tardar alrededor de unos 5 o 10 minutitos, no debe tardarse más. Esto, les recuerdo, depende de su computadora, depende de la capacidad que tenga, y pues a mí más o menos me va a tardar eso. Bien, yo no voy a cortar el video, lo voy a dejar de largo. Quiero que no se corte para que ustedes puedan ver cómo es la instalación de este programa. Bueno, aquí ya está por terminar, simplemente hay que esperar unos cuantos segunditos. A mí me tardó alrededor de un minuto, un minuto y medio, no tardo más. Y bueno, vamos a esperar un poquito más a que termine la instalación, y después procedamos a abrir nuestro entorno de desarrollo. Bien, aquí me dice que ya realizó la instalación, le doy clic en Run IntelliJ IDEA Community Edition, para que abra mi programa después de que cierre esta ventanita, le doy clic en la parte de abajo donde dice Finish o Finalizar, y simplemente espero a que me muestre esta ventanita, que me pide si quiero importar algunas configuraciones de versiones anteriores, le doy clic en, perdón, le doy en la opción que no quiero importar la configuración, me dice que si acepto los términos y condiciones, le doy clic en Aceptar, le digo que sí, que puede enviar datos para mejorar esto, de igual manera me pide que seleccione el tema con el cual quiero que se maneje mi programita, le voy a dar clic ahí en Dark Hola para que se muestre todo así en negro, voy a dar clic en Next, esto lo voy a dejar tal y como está, Next, dejo esto tal y como está, y le doy clic en Start Using IntelliJ IDEA, esto lo que va a hacer es abrir nuestro entorno de desarrollo, y nos va a mostrar la misma ventanita que nos mostraba en Mac OS, para poder empezar a crear nuestros proyectos, bien, bueno, si ustedes llegan hasta esta ventanita, donde pueden crear proyectos, importar proyectos, abrir proyectos, o revisar todas las cosas con las que se maneja IntelliJ IDEA, habrán logrado la instalación correcta de su entorno de desarrollo, y están listos para empezar a programar aplicaciones con el lenguaje de programación Kotlin, bien, bueno amigos, pues espero que este video les haya gustado, espero que les haya ayudado con la instalación, ya saben, si tienen dudas, déjenlas aquí debajo en los comentarios, o envíenme sus mensajes a las redes sociales, para que yo les pueda responder un poquito más rápido, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede ser, le pueda ser de utilidad, perdón, y nos vemos en el próximo video, bye. ¡Suscríbete al canal!